Volvemos a nuestros colegas del resto del país, porque Dios no atiende en Buenos Aires, las cosas pasan en todo el país y pasan cosas muy buenas y cosas muy malas. Juan Antonio Rodríguez, otro maestro también de periodismo, conductor de Radio Latina 94.5 en la provincia de Santa Fe. Hola Juan Antonio, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, María Esther, ¿cómo le va a usted? Feliz día del periodista, le digo. Feliz día para usted, mi amigo. Bueno, cuénteme un poquito, como hicimos con la nota anterior, ¿por qué ser periodista, Juan? Porque me gusta buscar el interés de las cosas de la vida. Y el periodismo es lo que me llevó a ser nexo entre la gente y un lugar para difundir. Los tiempos van cambiando. ¿Y qué es lo difícil hoy de ser periodista? ¿Qué se te complica a vos? ¿Puede ser a manera local, a manera nacional? ¿O qué ves de difícil para los periodistas hoy? Un poco los cambios de humores que tienen algunas personas que conducen la Nación, la provincia y la municipalidad. Mira, recién estábamos hablando con un colega de Santa Cruz, y él decía que todavía se les complica el acceder a los funcionarios, ¿no? Que no tienen ese acceso, claro, tan libre. ¿Qué pasa en Santa Fe? Sí, puede haber. Si tenés algún contacto, te pueden abrir puertas, pero si no, tenés que buscar un poco lo que se dice ahora la pauta, ¿no? Claro. Mirá que estoy hablando de dos provincias justamente que cambiaron de color político, ¿no? Y que uno a lo mejor pensó, bueno, las cosas van a cambiar un poco más. Ah, bueno, pero si yo soy consecuente con una idea, no soy el sustento del poder. Sí, es verdad. Yo decía en mi editorial cuando arranqué, esto de que los periodistas busquemos la verdad y dejemos de estar buscando la pauta, el sobre, la amistad o lo que sea, ¿no? Que busquemos lo que pasa. Exacto, es lo que es. Es decir, soy consecuente con la libertad y con el sistema democrático, pero no soy consecuente al poder. ¿Cómo está la provincia hoy, Juan? Bueno, la provincia, si el informe que da a Fuiaro es que está en crisis, que no tiene grandes, muchos problemas económicos, y entonces a partir de ahí puso algunos números, los docentes no cumplieron una pauta de que se había hecho la paritaria y no lo cumplió, y ahí están los docentes luchando por eso, igual que los empleados públicos. El problema en el país es lo público y lo privado. En los privados se les va a dar más interés que a los públicos. Antes se les daba más interés a los públicos que a los privados. ¿Qué expectativas tenés vos de que algunas cosas cambien en la provincia? ¿Cómo lo ves? Que no haya tanta corrupción. Claro, claro. Juan, me voy a meter ya con tu experiencia. ¿Cuál es esa figura que siempre buscaste y que te es difícil y no podés conseguir para hacer una entrevista? Y hay algo a un... No me diga a mí porque yo ya me hizo notas a mí, así que no me diga a mí. No, a un presidente que creo que fue el último líder democrático en la Argentina. Ah, mire usted. Muy bien, muy bien. Sí, sí, que a todos nos hubiera gustado hacerle nota, claramente. Claro, pero porque es un presidente que yo le puedo hablar de filosofía y me va a responder de filosofía. De economía no tanto, pero de vida política es importante. Sí, claro que sí. ¿Alguna anécdota en tu carrera así graciosa o de meter la pata? ¿Viste que a todos nos pasó en algún momento? O de decir, ¿cómo hice esto? Pero ya está, ya lo habías hecho. Me lo dijo un viejo periodista, le ha parecido a Rosario. Dice, no le pregunté tan duro cuando están en campaña los políticos porque no te van a responder. ¿Cuál fue tu referente en tu carrera periodística? Viste que todos tenemos alguno que nos marcó o queremos parecernos o hacer algo parecido a lo que hacen. ¿Quién fue tu referente? Mi referente fue un señor de Rosario que se llamó Hugo Mario Melo. Muy bien, muy bien. Yo sé que vos tenés... Un granista de calle, no uno de los grandes lúcidos. Y hay otro que también lo marcó, que fue Maristo Monti, para saber llevar un programa de radio. Bien, y que usted lo lleva muy bien. Vos como yo, tenemos un equipo de gente muy joven que está arrancando y que le ponen tanta garra, porque tu equipo es maravilloso también. ¿Qué mensaje les quisieras dejar a estas nuevas generaciones de periodistas que vienen detrás nuestro? Yo le digo a mis chicos, perdón, a mis chicos con mi edad, ¿no? Que sigan profundizando y sigan leyendo mucho y que lean y se preparen para un mundo mucho más tecnológico que va a venir. Y ellos van a vivir esas radios nuevas y todos los medios tecnológicos. Pero es fundamental que tengan formación de lectura. Bien, y que además sigan buscando siempre la verdad, ¿no? No importa lo que vaya pasando en el camino. Que sigan lo que es consciente con la verdad, no se cuente de nadie. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Juan Antonio, nosotros nos hablamos en un ratito. Gracias por esta nota. Igualmente. Y dígale a su productora que a las seis de la mañana yo estaba levantado. Un abrazo grande, Juan. Que sigan bien. Buen fin de semana. Hablamos con Juan Antonio Rodríguez, conductor de Radio Latina 94.5 de Rosario.